Música Hoy estamos aquí en el CPC La Carusieña, sede de la comuna Taroa, donde se está llevando a cabo la entrega de los decodificadores a los diferentes consejos comunales del ámbito de la comuna, donde hoy serán beneficiadas más de mil personas de los consejos comunales que se les van a entregar los decodificadores. Esos son convenios Venezuela-Argentina-China que nuestro comandante supremo al cual nos quiso que verdaderamente se le dieran todos sus locos de este proceso revolucionario, donde todos los consejos comunales de todos los sectores van a ser beneficiados por este equipo, ya que este es un equipo completamente gratuito. Y después hay unos canales tecnológicos, otros canales informativos, hay otros canales que por medio de esto nos han servido las informaciones de nuestro proyecto revolucionario. Haciendo entrega de los decodificadores a la comunidad del sector 4 Loma de León, otros ámbitos que se refiere al Garabatal, José Félix Rivas. Nos encontramos aproximadamente como desde las 7 y media de la mañana, preparando todo, dando la orientación de cómo va a ser este usador, este codificador que se está entregando hoy. Son 7 consejos comunales en total. Mañana va a haber otro lote más de entrega de codificadores. Van a haber más comunidades, Loma de León, Brisas del Turbio, José Félix Rivas, un lote del Garabatal otra vez, Sector 1, Sector 4 de La Carusieña. Esta organización se ha llevado por medio de la mesa de telecomunicación, en conjunto con la gente de Cantebé, donde ayer en la tarde fue el acto protocolar donde estuvieron personas de las diferentes instituciones como PDV, Saga, Corpo ELE, Cantebé, y bueno, donde quedó ya para hoy, ya la entrega a todos estos consejos comunales que van a recibir hoy los TDA. Esto era una solicitud que estaba hecha desde allá hace más de un año. Ya, bueno, gracias a Dios, ya se materializó este proyecto de que le llegara al hábito a la comuna los TDA, ya que una de las zonas que fueron privilegiadas, que son zonas ya priorizadas, fue todo lo que es la parte de Loma de León, donde ellos ya hace ya un año, ellos sí gozan de ese beneficio, que es lo que quería el comandante, que llegara a las zonas más priorizadas del ámbito de la comuna o los consejos comunales. Esto es algo que se logró en revolución, que gracias a nuestro comandante, hoy tenemos patria, hoy tenemos estos codificadores aquí hechos realidad, y que bueno, sigamos construyendo este socialismo del siglo XXI, porque eso es lo que quería nuestro comandante. Ya para el año ya 19, para 2019, ya tengamos ya nosotros materializado este sueño del comandante. Chávez vive la patria sigla.